¿Quieren bailar? Pero como los veo apretados no bailen, rapten ¿Qué dice Gyrle? ¡Negros! ¡Abrásela, negro, abrásela! ¡Eh! ¡Oye, bolita! ¡Ahí! Tengo coltivo sembrado, tengo coltivo sembrado Tenía medio que partidio aquí, pero no conseguía nada Por culpa de las hormigas Las hormigas que hay ahora no tienen al hombre ruido La rama queda sin agua y el tago queda pelado Le voy a llegar, le voy a llegar ¡Un polvo! Le voy a llegar, te voy a llegar ¡Un polvo! ¡Oye, bro! Música Las hormigas se murieron, las hormigas se murieron Y el cultivo cosechó y así descansó mi vida Porque el polvo la mató A mí me dijo un negrito, a mí me dijo un negrito Yo vivo detrás de boca y apenas le eché el polvito El jodito se vuelve loco y le voy a echar Un polvo, le voy a echar Un polvo, le voy a echar Un polvo, le voy a echar Un polvo ¡No me macho! ¡Oye, bolita! ¡Ey, bolita! ¡Que vivan las minifaldas! ¡Que vivan las mujeres! ¡Sí, bolita! ¡Sí, papá! ¡Está bonita, eh! ¡Sí, señor! ¡Puro salud! ¡Oye! Hay polvos que son muy finos Pero al fin y al cabo Polvo es polvo ¡Sí, señor! Y como diría un amigo mío El segundo polvo no existe Usted tiene que asegurarse en el primero Porque en el segundo polvo Te entra una llamada Una vaina Pasa un problema Ahí quedaste Así que Hay polvos que son muy finos Que vienen para la cara Y otro para las hormigas Que se echan hasta en la cama Cuando llego de parada Cuando llego de parada Yo ya vengo a la cocina Nunca puedo comer nada Porque está llena de hormigas Y le voy a echar ¡Un bolvón! 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 ¡Saludos a la gente En el balcón barranero! ¡Un bolvón! Muchas gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Bueno, señores Me acaban de informar aquí Que después de Elder Dayan Viene mi hermano, mi amigo Y el gran exponente De la música urbana Luister La Voz Entonces, eso quiere decir Que poquito a poco Se está acabando el tiempo Para decirles ¡Chao, bambino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!